Por ejemplo, Marenco se ganó 758 millones de dólares y sale en televisión Marenco sonreído y dispuesto a darle a sus amigos su billete. Saluda a la señora Nancy. Nosotros estaremos en esa lista. Sale Marenco del banco. Saluda a Nancy. Mierda y en el banco hay una multitud que lo reconoce. Casi lo ahoga. No, ya Lucho. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué? Inmediatamente ¿qué pasa? Empieza y contrata 20 guardaespaldas mínimos. Porque es que no creo que puedas con menos guardaespaldas. No, pero a ver, pero vamos a aclararle una cosa. No, pero para explicarle al público. La realidad de que alguien... Estamos repartiendo al aire aquí. No, digo, la realidad de que alguien de aquí de Barranquilla o de cualquier lado de Colombia gana el Powerball con algún amigo que cumple el tiquete allá, no puede sacar esa plata de Estados Unidos. Esa plata se tiene que quedar allá. Tiene que invertirla allá. Tiene que depositarla en un banco de allá. Y si te la traes de pagar los impuestos que te quedan menos de la mitad. No, para poder importar ese billete tienes que pagar otro billete grande. Sí, sí, por eso no es que tú vas a cobrar el cheque que te dan allá. No se lo presta el ministro de Hacienda. No, no, no. Si te dan la plata te dan menos de la mitad y en Colombia debes pagar impuestos a esa... Te quedan como 10 millones de pesos. No, pero hay una buena noticia que me dijo ahorita el cabezón, me dijo... Escucha, es una buena noticia para ti. Me dijo el cabezón Camargo, me dijo... Es soltera y le gustan los hispanos. Oye, Mare... Yo voy a ser maluquísima. No, pero ya se volvió bonita con eso. Ah, no. Ayer hablábamos de Víctor Huelva que también... Un premio de Huelva produce un embellecimiento repentinu. Eso es más efectivo que los cinco tragos de wiki. Que tú veas los cinco tragos de wiki y ya... En un amigo mío con una dientona. Yo estaba viendo la dientona en el que le estaba sonriendo y estima... Vanse bulapas o de la Drácula esa. Después de cinco tragos lo veo bailando con la Drácula. Este día dije yo... O de ese wiki. El quinto wiki que es el embellecimiento. Así me decía un amigo. Estábamos donde al regalo. Estábamos donde al regalo. Y dice... Oye, yo con bien o bailo con bien. No, hombre, no, no. Eso puede ser mi mamá. De nuevo te hella de Bucana bajando, bajando. Y me decía... Voy yo al baño y regreso y la encuentro con la cuchara. En el bailoteo. Cholú, que está en la cuarentona. La volvió cuarentona a ver y le quitó como treinta. Yo le dije cuarentona y la cicatría de la vacuna la lleva en el codo. Oye, a propósito de esto, me refiero... Es un poquito vulgar, pero tengo que ser más gráfico en la vaina. Le dije un man a la mija. Mija, me voy con otra porque esas tetas tuyas ya te llegan al ombligo. No voy, man. Y se las... Ya era hora porque las chácaras tuyas te llegan a la rodilla. Jueves romántico. Es que ningún viejo puede decir a la muestra. Jueves romántico. Bueno, dejemos la vaina. Ustedes disculpen en el... Ya para que... Para que... No hay forma de echarle otra cuenta. No hay forma de decir otra vaina. Tengamos cuidado con los jugadores que venden la boleta. Tengamos cuidado al manejo que se le da. Yo no digo que no haya, digamos, un esquema disciplinario. Pero siempre, como le decía Baraka, le decía Baraka a Del Ménico, en el entrenamiento allá en un estadio que nos prestó, cuando yo era gerente del Junior, Alex Gorayet nos prestó la cancha del Deportivo Cali. Y entonces, yo casi nunca participaba en esa vaina porque yo era más administrativo y como yo tenía tantos amigos periodistas, yo siempre fui sospechoso de decirle a los periodistas que le echaran vaina a Baraka o algún jugador, en fin. Entonces me cuidaba de esa vaina, pero a eso sí, el mismo Alex Gorayet me invitó a que fuera y le decía a Baraka y gritaba a Del Ménico, mentame la madre, pero me lo vas a agradecer algún día. Porque le estaba tirando sobre los costados y no paraba. Y Del Ménico, yo vi que ella quería mentar a la madre y Baraka detrás de estimularlo, que siguiera haciendo el esfuerzo, le digo, podrás mentarme la madre, pero me lo vas a agradecer. Es evidente que el técnico tiene necesidad y tiene la obligación de tener un módulo disciplinario. Eso sí lo tengo claro porque el mundo está lleno de reglas. Yo siempre le he dicho a mis hijos, le digo, en el fútbol, en todas partes hay reglas. De vez en cuando maneja, cumple las reglas. Te vas a encontrar en un mundo de reglas, en un mundo en donde hay necesidad de combinar la disciplina con el arte y una serie de vainas que hay que saber cotejar. Pero, repito, mucho cuidado con las relaciones de los jugadores en la medida en que estos se van valorizando. Sobre todo, respeto al jugador. Respeto. Los jugadores se dan cuenta cuando lo respetan o cuando lo falsean. Los jugadores conocen la bondad de la enseñanza, la bondad de la enseñanza y el perrateo y la desconsideración y la falta de respeto. Ellos saben, ellos saben cuando ocurre eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!